De California Traicionera, aloje en la peda, ni dedo Un día te encuentro, nos vemos Malagradecida, lujo en rodillas En frente de las niñas, no creas Porque muriste, escapé Lo que me hiciste, mi amor Por ti fue un chiste Cuando te vi, puta, te registe So I promise, in this life and the next To beg for your soul until I find you my quest You pissed on me here, well I did shit on your grave I can't wait to die, so I confess on your parade Oye, traicionera, cuando yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Camino las noches, no encuentro nada Donde te escondes, no paso nada Onta es chiquita, vivo pensando Cuando te encuentre, sentirás algo Pero lo sé, hielo corre en tus venas Gracias a dos por quitarme las vendas Ya miro lo que yo debo hacer Costarte esta vida y la otra también I'm begging for your soul, wherever I may roam Centuries may pass, still pissing on your bones Dead and drunk as fuck, searching for your soul This ain't karma, I'm playing for you, it's eternal Oye, traicionera, cuando yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Date, rogaré por tu alma FAMILIENO Adsense Cock